El día de ayer a las 12 del mediodía en el kilómetro 116 y medio carretera Cébaco un bus con aproximadamente 60 pasajeros a bordo se volcó cuando viajaba del departamento de Matagalpa hacia Managua dejando como resultado más de 40 lesionados los cuales fueron trasladados al hospital César Amador Molina en ambulancia y vehículos particulares así lo dio a conocer el benemérito cuerpo de bomberos de Matagalpa. El conductor del bus Nelson Humberto Valdelomar de 31 años dueño Miguel de Jesús Molina Girón y el bus multicolor placa 2793 Cooperativa Coatlántico aproximadamente iban 80 pasajeros según la información que dicen los mismos pasajeros y de esto pues salieron aproximadamente 35 a 37 personas lesionadas. Según Alexandra Chavarría quien abordaba la unidad de transporte las posibles causas que provocó el accidente fue por exceso de velocidad. No teníamos ni alrededor de tres minutos de haber abordado el bus cuando de momento el bus yo yo sentí que la velocidad que traía a mi a mi criterio propio yo sentí que la velocidad que el bus traía era demasiado y ahí viniendo al beneficio esa jonia por quebrada onda hay una semicurva y de pronto pues el bus perdió el control de la velocidad que traía y pues fuimos a estrellarnos al otro lado de la carretera y la gente pues empezó a gritar. Dicen que fue una señora que se le atravesó por eso perdió el control el bus. Al lugar se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional para determinar las posibles causas que provocaron el accidente. Desde Matagalpa informó Flor de Liz Ordoñez.